Continuamos acá con un nuevo vídeo, la integral indefinida de esta belleza, que te invito a que pauses el vídeo y lo practiques y lo resuelvas por ti mismo o por ti misma, para que ahorita hagamos la comparación. Te voy a dar una pista. Tiene que ver con Pitágoras. Piensa en un triángulo rectángulo. Ahí te lo dejo. ¿Cómo se conecta esto con eso? Ya vas a ver ahorita, luego de que pauses el vídeo y lo hagas por ti. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muchachos, la integral de la raíz cuadrada de... ¡Ey! Eso es un polinomio. Entonces, en este caso, ¿cambio de variable? Por ahora todavía no. Pero, ven acá un momentico. x al cuadrado más 4x te tiene que llamar la atención. Eso casi, casi, casi fuese un trinomio cuadrado perfecto. O sea, si tú tuvieras x al cuadrado más 4x más 4, si fuese así, esos tres panitas juntos, pues son x más 2 elevado al cuadrado. Bueno, pero ya va. El 13 es 9 más 4. O sea, tú puedes separar eso que tenías allí como esto más 9. Y eso está dentro de una raíz cuadrada. ¿Sí o no? Eso está dentro de una raíz cuadrada y aquí nuestro bello y precioso de x y la integral aquí afuera. ¿Te diste cuenta lo que dice? ¿Qué quiere decir esto? Si tú separas el 13 como 4 más 9, pues sería un golazo porque tú podrías hacer esto. Mira, el 9 es 3 al cuadrado. O sea, para nadie es un secreto que 9 es 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces observa, por favor, que en esta ocasión tú tendrías esto. Y observa que lo que vamos a buscar es esta integral que está aquí. ¿Por qué te dije al principio del video que esto tenía que ver con Pitágoras? Muchachos, vean por favor lo que te voy a plantear acá, que lo vimos también en los videos conceptuales. ¿Recuerda cómo era la hipotenusa de un triángulo rectángulo? ¿La hipotenusa cómo era? No era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué pasaría si yo tengo un triángulo rectángulo donde uno de los catetos es x más 2, el otro cateto es 3, por ejemplo, y esto es un triángulo rectángulo. ¿Cómo haces tú para calcular la hipotenusa? No sería la hipotenusa la raíz cuadrada de el primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. ¿Te estás dando cuenta que ahí tenemos un triángulo rectángulo algebraico prácticamente? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si este para nosotros es el ángulo teta, si este que está aquí para nosotros es el ángulo teta, si yo quiero, mira que los datos que tenemos acá, que son x más 2 y 3, el x más 2 y el 3, son los catetos. La tangente de teta es x más 2 entre 3, porque es la división de los catetos. La tangente es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? Es decir que la tangente del ángulo es x más 2 dividido entre 3. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto yo no lo estoy inventando, esto es Pitágoras y esto son razones trigonométricas. ¿Y eso para qué sirve? Pues que x más 2, oh, qué golazo, x más 2, ven acá, x más 2 es 3 veces la tangente del ángulo. Y podemos llevar esto al campo de la trigonometría y resolvemos esta integral, pero en un santiamén. Y por si lo necesitas, ¿quién es dx? Pues deriva a ambos lados, porque si lo vas a necesitar, la derivada de x más 2 es dx. Y del otro lado, la derivada de la tangente, derivar la tangente secante cuadrado, ¿sí o no? La derivada de la tangente secante cuadrado, entonces sería 3 veces la secante al cuadrado del ángulo teta de teta, por así decirlo. Y tú dices, ok, déjame entonces cambiar esto. Vamos a cambiar aquí nuestra expresión a ver qué es lo que queda, ¿te parece? Mira que esto que voy a resaltar, muchachos, es la clave del éxito en este ejercicio. ¿Y por qué llegamos allí? Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué lo relacionamos con esto? Porque tú tienes la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dos valores y eso es Pitágoras, o sea, de ahí dónde sale. Para eso existe Pitágoras y tú puedes decir que esos valores son los catetos de un triángulo rectángulo y haces un cambio de variable trigonométrico básicamente. Ok, ¿cómo queda el asunto? Check this out. Tendrías la integral de quién? Vamos a hacerlo así, la integral de la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado, que x más 2 dijimos que era 3 veces la tangente, es decir, 3 veces la tangente del ángulo elevado al cuadrado, eso es x más 2 al cuadrado, ¿más quién? Más 9, si quieres lo planteas así, más 9, porque lo puedes dejar como 3 al cuadrado o como un 9 sin problema y aquí va un dx. ¿Pero dx quién es? Esta belleta que está aquí. Conclusión, quitamos ese dx y dejamos para nosotros nuestra expresión de lo que sería nuestro bello dx y recuerda que eso está por fuera de la raíz. La raíz mira hasta donde llega, hasta el 9 y esto estaría por fuera de nuestra raíz. Entonces, siendo así, nos vamos a ir, ya hicimos un cambio variable poderoso, poderoso y nos venimos para acá y decimos lo siguiente, mira panita, tú sabes que lo que está dentro de la raíz sería 9 veces la tangente al cuadrado de teta más 9, ¿sí o no? Porque 3 al cuadrado y tangente al cuadrado es 9 tangente al cuadrado y si de ahí tú quieres puedes sacar factor común el 9 y sería 9 por la tangente al cuadrado de teta más 1, ¿ok? 9 por la tangente al cuadrado de teta más 1 y si esto está metido dentro de una raíz, estoy simplemente trabajando con lo que está dentro de la raíz, muchachones, si esto está metido así dentro de lo que está en la raíz, pues simplemente esa raíz de 9 sería un 3, ¿ok? Sería 3 veces la raíz de quién? De la tangente al cuadrado de teta más 1 y ¿quién es la tangente al cuadrado de teta más 1? No te acuerdas, no te preocupes, si no te acuerdas tú puedes llegar al resultado. Recuerda que la identidad fundamental seno cuadrado más coseno cuadrado de teta eso es 1 y si quieres la tangente pues te toca dividir entre el coseno cuadrado todo esto. Coseno cuadrado aquí, coseno cuadrado aquí, coseno cuadrado aquí, pues sería allá la tangente, mira la tangente cuadrado de teta más 1, porque coseno sobre coseno es 1, ¿es igual a quién? Eso ya de una vez es la secante cuadrado de teta. Lo que está dentro de la raíz es la secante cuadrado y si, ya va compadre, si lo que está dentro, ya no vengas tú, espérate un momento, si lo que está dentro de la raíz es la secante cuadrado, si yo pongo ahí dentro secante cuadrado dentro de una raíz, pues todo eso es tres veces, ¿quién? Tres veces la secante, o sea, tres veces la secante cuadrado, ojo, con la raíz se cancela. Entonces sería tres veces la secante de aquí. Tú te estás dando cuenta que todo lo que tenemos nosotros allá arribita en esta raíz es tres veces la secante de aquí. O sea, ya de una es tres veces la secante de aquí y de acá, tú dices que esto es la integral de quién? De tres veces la secante de teta, dije x pero es teta la variable, por otro tres veces la secante cuadrado de teta de teta. Ahí sería un 9 que sale y quedaría la secante a la 3. Y ya hicimos hasta un ejercicio donde trabajamos esta parte. Ya hicimos un video donde trabajamos básicamente esa representación y tú puedes saber exactamente cuánto es la integral de la secante a la 3. Entonces en este caso, que lo separamos así, de hecho, hicimos también integración por partes, bla, bla, bla. Lo que te invito yo en esta ocasión es venir para acá un momentico y esto, que es nuestra integral, sería 9 veces la integral de la secante a la 3 de teta de teta. Pero ya nosotros previamente lo resolvimos, te invito a que pauses el video, vayas a donde está la explicación y sepas automáticamente cuál es esa integral y luego lo que tocaría hacer es cambiar la variable. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos la secante a la 3 de teta de teta. Esto fue en videos anteriores, te invito a que le eches un vistazo. Como eso está siendo multiplicado por 9, pues simplemente en el fondo es escribir todo esto, ¿ok? En el fondo es escribir todo esto y el 9 multiplicarlo distributivamente. Es decir, 9 medios y aquí también 9 medios o sacas el 9 medios factor común. Conclusión, hasta el momento este sería el resultado de nuestra integral. Pero ¿quién es teta? Recuerda por favor quién era la variable teta. Tenemos que regresar acá arriba y cómo sacamos nosotros quién rayos es teta en esta ocasión. Entonces mira que de aquí es que vamos a conseguir quién rayos es teta. Entonces, detalla, vamos a colocar de acá esta expresión porque hay que devolver el cambio de variable. No te vayas a perder lo que viene, porque lo que viene está épico. Teta, si sacamos la arcotangente a ambos lados, la arcotangente de la tangente de teta sería igual a quién? A la arcotangente de x más 2, ¿ok? Dividido entre 3. ¿Qué significa eso? Que teta es la arcotangente de x más 2 dividido entre 3. Entonces, atención porque ahora nos vamos a poner a devolver el cambio de variable en esa cosa que está ahí arriba. No te lo vayas a perder, porque tenemos que sacar cada uno de los pasos. Así que pilas acá. Entonces me vengo y me traigo toda la expresión y mira que si teta es la arcotangente de algo, pues tengas cuidado cuando tengas la tangente del arcotangente, ¿no? Entonces, sustituyendo sería 9 medios de quién? De la secante de teta. Pero la secante de la arcotangente, voy a ponerla como tangente a la menos 1 para escribir menos. Tangente a la menos 1 de x más 2 entre 3, ¿ok? Ese es el argumento del arcotangente. Por la tangente de teta. Pero mira que aquí sería la tangente de la tangente a la menos 1 de x más 2 entre 3. Y allí la tangente, el arcotangente, pues simplemente nos va a quedar x más 2 entre 3. Y sigue todavía el camino, ¿ok? 9 medios del logaritmo natural, ¿valor absoluto de quién? De la secante de teta, que ya automáticamente es esta expresión que está aquí. Y luego a eso le vamos a sumar, le vamos a sumar la tangente de teta. Pero ya va, muchachos. Ya de una vez, tú lo puedes colocar así. Ya sabemos que es como un control-c, control-v aquí. Y a esto, que lo voy a reorganizar un poquitito aquí así para que pueda verse allí para ti. Para que sea mucho más sencillo. Espérame un momentico, porfis. Vamos a ir hacia acá. Pues a eso obviamente hay que sumarle la constante. Aquí voy a cerrar el valor absoluto. Y aquí, pues simplemente le vamos a sumar la constante. Voy a reorganizar esto. Ahora sería así. 9 medios de quién? 9 medios de esta secante. De la tangente a la menos 1 de esos valores. Lo podemos dejar acá. Y luego esa por la tangente del arco tangente. Pues simplemente por x más 2 dividido 3. Más 9 medios del logaritmo natural. ¿De quién? De esta secante que está aquí. Más, esto al final es x más 2 dividido 3. Más. Y esto algebraicamente se puede seguir trabajando. ¿Ok? Ya te lo dejo a ti como lo quisieras reescribir. Muchachos, todo esto es lo que nos está quedando en nuestra integral. Ahí sí depende netamente de la variable x. Entonces, 9 medios de la secante del arco tangente de x más 2 entre 3. Por x más 2 entre 3. Más. 9 medios del logaritmo natural del valor absoluto de toda esa cosa. O sea, ¿quién dijo miedo? Miren lo que fue este ejercicio. ¿Quién dijo miedo? Cambio de variable. Nos devolvimos y al final estamos calculando una integral que se veía bien sencillita y tranquilita. Pero miren lo que terminó siendo, ¿no? Este integral que está aquí, para nosotros básicamente es igual a todo esto que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar así porque para ti lo voy a dejar así y le voy a bajar un poquito el tamaño a esto. Para que veas cómo quedaría el resultado de nuestro ejercicio. ¿Qué te pareció? ¡Tatán! Una cosa espectacular, ¿sí o no? Si quieres puedes seguir trabajando esto y simplificándolo mucho más. Pero te lo dejo hasta ahí para que lo analices y lo vayas profundizando. Entonces, en términos generales, para cerrar con el ejercicio, vamos a subir un momentico. Mira que lo que hicimos fue trabajar con ese triángulo rectángulo, hacer este cambio trigonométrico. Eso nos favoreció y nos permitió llegar a esta expresión que está aquí. Luego de que llegamos a esta integral, mira que la integral de la secante a la 3 ya la trabajamos previamente y nos dio este resultado. Con ese 9 aquí atravesado, por eso multiplicamos el 9 distributivamente. Y aquí hay algo también que es poderoso. Saber quién es teta. O sea, si nosotros no sabemos quién es teta porque ya hicimos un cambio de variable, hay que devolver el cambio de variable más adelante. Entonces, al ya tener en cuenta que teta es esto, pues tocaba regresar, retornar ese cambio de variable sí o sí. Entonces, de aquí, miren que lo voy a colocar así. Y por eso, al regresarnos, simplemente pues tocó sustituir donde estaba teta, devolver el cambio de variable. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado, que haya sido de utilidad para ti este video. Y te espero en otro ejercicio para seguir practicando, seguir profundizando y seguir, como siempre, aprendiendo. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.